SER PODCAST No ha salido en su totalidad Al final la pelota desde la izquierda Hay un jugador que la deja pasar por debajo de las piernas de forma sensacional Y luego el zapatazo seco Creo que ha sido de Perrone De Kirian El golpeo con la derecha Está mal plantado Llano Black Y la pelota a la jaula Se adelanta el equipo de García Pimienta Vamos a ver que pasa Está tocándose el pingamelero De momento vale Unión deportiva Las Palmas Mira En esta jugada Hoy ahora se duerme Pablo Barrios El error de Hermoso en el balón ¿Quién le da? Ahí está Puede matar Unión deportiva Las Palmas Y el golpeo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol de Benito! El error de Barrio Hermoso, que le da un balón sin ventaja y con toda la desventaja del mundo. Tampoco está fuerte, tampoco está sólido Barrios. La pierde en la creación, la apertura de Munir al hombre que llega, que es Benito, que le pega un zapatazo seco. Que para mí puede volver a hacer algo más Llano Blanc, se la come por su palo. Marcó otra vez la Unión Deportiva, Maracara del Atlético de Madrid. Unión Deportiva, Las Palmas 2, Atlético de Madrid 0. ¡Gol de la Unión Deportiva, Maracara del Atlético de Madrid! ¡El 9 de España! ¡Otro a la jaula! ¡Álvaro Morata! ¡Cuándo peor estaba el equipo! ¡Balón a la derecha! ¡Qué bananita de Rorro Riquelme! ¡Balón al punto de penalti! ¡Y emerge el 9 de España! ¡Emerge el pichinche del Atlético! ¡Marcó Morata! ¡Se aprietan las cosas! ¡Las Palmas 1-2! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Balón al punto de penalti! ¡Balón al punto de penalti! ¡Balón al punto de penalti! ¡Suscríbete a los goles de Carrusel! ¡Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SET y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube! ¡Escúchanos en directo en LASER los fines de semana a las 2 de la tarde! ¡Balón al punto de penalti!